¡Eso! ¡Eso te voy a olvidar! ¡Cuando has querido! ¡Pero te superas! ¡Solo he perdido! ¡Así me intentas! ¡Sabiendo que mañana! ¡Eras con otro! ¡Para estar! ¡Llora! 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 Si no sé piensas que aquí quieres no podrás ser feliz con ninguno pues contigo conociste el amor ¡Llora! 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 ¡Como te extraño mi amor por que sea! Me falta toda mi vida sin las danzas Como te extraño mi amor que me va a ser Descubro y noto que voy a enloquecer ¡Ay amor! ¡Tribillo! ¡Todo que te pones! ¡A mí! A veces pienso que tu boca ve más Pero te quedan y tengo que esperar Es el destino que le vas al final Tu boca cumplida y amor te encontrará ¡Ay amor! ¡Tribillo! ¡Todo que tienes que volver a ti! ¡En que no vayas a un río! ¡Todo que te pones! Los hinchas del river ¡Ay amor! Los hinchas del bar ¡A mi amor! ¡Oh! tú comienes que volver a vivir y los soleros de la paz, la paz, la paz devuélveme el corazón la voz de esa canción la función que se escribió y dámelo, démelo que recuerden más a mí lo que veo en la situación de qué mostrar así el cielo dirá que el mundo se descubre que el mundo se descubre de qué mostrar así el mundo se descubre el mundo se descubre no sé qué no ocurre amor por la mano salida por la mano salida no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!